Hola, ¿te ha pasado que pierdes a un familiar o un amigo o a alguien que realmente amabas bastante? Y llega un momento en que tu corazón se hace pedazos completamente porque no sabes cómo afrontar una situación así. Hoy la palabra de Dios te dice a ti y a mí en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 2. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho porque me voy a prepararles un lugar. ¿A poco no da paz? Ten paz. Recuerda que el Señor nos está enamorada, preparada en el cielo. Espera con paciencia, no salido del todo. Fuimos creados para el cielo. No lo olvides. Y ante todo, no olvides un rey.